Bienvenidos al Distrito de Tambo Grande. Vamos a desarrollar lo que es las habilidades emprendedoras del curso Comportamiento Organizacional de la Universidad César Vallejo. Vamos a tomar el tema del emprendedor exitoso. Somos el grupo número 4 conformado por Zayda Zarelli Montero Berechi. Alicia Caterine Tene Ferrer. Y Maggi Yajaira Chiroque Farías. Bienvenidos al Distrito de Tambo Grande. Tierra del mango y limón. Tierra de su algarrobina. Tierra de grandes lugares turísticos que les ofrece este Distrito de Tambo Grande. De emprendedores exitosos y luchadores que gracias a sus bondades que ellos ofrecen pueden sacar de la ciudad de Tambo Grande muchos provechos. Como lo es la empresa Santa María de Locuto que a continuación vamos a conocer. Nos encontramos en el centro poblado de Locuto del Distrito de Tambo Grande. Estamos en la fábrica Santa María de Locuto SRL. Esa fábrica se dedica a la elaboración de productos derivados del algarrobo. A continuación vamos a presentar a su gerente general, el señor Leonel Temoche Mendoza. Acompáñenos. Nos encontramos con el gerente general de la empresa Santa María de Locuto SRL. Señor Leonel, gracias por la entrevista que vamos a realizar. Buenos días con todos. Primeramente agradecerle a Dios y darle la bienvenida a ustedes, señoritas, aquí de la César Vallejo por permitir llegar a pedir una buena información de esta empresa que viene desde muchísimos años produciendo buenos productos orgánicos. Nos encontramos en el área de la elaboración de la algarrobina. A continuación pasaremos junto con el gerente para poder dar más detalles de esta elaboración de algarroba. Señor Leonel, ¿cómo inició este emprendimiento? Estamos nosotros aquí del año 30 de octubre del año 1994 que nos dedicamos a formalizar nuestra empresa por carecer de fuente de trabajo. Pero en vez de que no teníamos un jornal diario nosotros y teníamos la materia prima en abundancia en eso entonces, formalizó en ese tiempo un grupo de jóvenes para poder iniciar una micro y pequeña empresa. Y ahí comenzamos a las capacitaciones. Hay diferentes instituciones para lograr dónde estamos. ¿A través de qué medios económicos iniciaron este emprendimiento? En eso entonces, en esa fecha, algunas instituciones como Caritas Piura, la universidad, la UDEC, tanto la UDEC y la nacional, llegaron, se enteraron de que nosotros en la comunidad de Locuto había una pequeña, micro y pequeña empresa que se estaba formalizando de unos pobres comuneros campesinos de la zona. Llegaron acá, nos tomaron en cuenta y medios de comunicación para poder difundir esta pequeña empresa. Y gracias a ello nosotros logramos a través de algunas ferias artesanales que nos convocaban en diferentes regiones y comenzamos a salir y a hacer difundir nuestra marca que es ahora Santa María de Locuto. La gente comenzó a llegar, a preguntar y se difundió. Y así, al 100%, hemos recibido premios por diferentes instituciones donde siempre estamos sacando un buen producto, un producto sano, un producto saludable, que no hace daño para personas de diferentes edades. Y seguimos en esto, seguimos en esto, formalizando alianzas estratégicas con diferentes regiones y dando a conocer siempre de que la gente consuma un buen producto como es el extracto, la garroba. El producto que ustedes utilizan, ¿dónde lo encuentran? Como estamos en el departamento de Piura, a nivel de nuestra nación peruana, Piura es el departamento más rico en tener los algarrobos. Decimos siempre, nosotros salimos en vez de los medios de comunicación a decir de que el producto nuestro es el mejor, representando siempre a Piura. En este caso, estamos aquí en el centro poblado de Locuto, que representamos al distrito de Tamborande. Siendo el algarrobo el producto principal, de su empresa, quisiera que nos comente un poco acerca del proceso del algarroba. Para poder sacar una buena algarrobina, nosotros primeramente tenemos un almacén que es algarroba. De ahí pesamos, seleccionamos, seleccionamos la mejor algarroba. De ahí de eso, seleccionada, tenemos dos lavados. Un primer lavado, un segundo lavado, después de hacer dos lavados algarroba, ya ponemos a los peroles, a estos peroles que están atrás, que son de acero inoxidable, que es muy diferente a hacer algarrobina en ollas de aluminio. Nosotros, en varios eventos, en las recomendaciones, en los análisis del producto, siempre nos han recomendado trabajar al 100% con peroles de acero inoxidable. Y estamos cumpliendo. Una vez que está bien lavadita al algarroba, ponemos a los peroles, que cada perole se le aplica 46 kilos por perol, a una dimensión de agua. Y de eso estamos triturando, nuestros trabajadores están trabajando, están triturando, hasta que se hiervan dentro de dos horas y media a tres horas algarroba. Una vez que está bien cocida al algarroba, ya se tritura, vemos el punto que está bien cocinada, que le llamamos la primer cocción. Luego la bajamos y la prensamos en esta prensa también, que es de acero inoxidable. Una vez que está prensadita al algarroba, ya el bagacito lo llevamos para el consumo de los óseos. Acá tienen sus animalitos. Ya se les saca toda la fibra, todo el extracto. Una vez que el extracto al algarroba está imprensadito, ya vamos a pasar acá a los peroles. De ahí hice una segunda cocción para obtener el espesor de la algarrobina con su respectivo grado gris, que es 76 a 78 grado gris de espesor. A continuación, el gerente nos va a mostrar cómo es que queda la algarroba prensada. Esta algarroba ya está prensada. Ya aquí se le sacó todo el jugo, la fibra. La fibra siempre cae acá abajo y ese jugo lo ponemos acá. Acá ven, acá ven, ya la algarroba, eso ya prácticamente está. Se le ha sacado todas las vitaminas, todo el calcio, todo el magnesio, todo el fósforo. Por eso es que repetimos, en cualquier medio de comunicación, acá se trabaja agua con algarroba. No es muy diferente a otras entidades que tal vez le ponen la chancaca, la azúcar quemada, la harina de pan. No, acá estamos hablando solamente de agua y algarroba. Por eso es que esta algarroba ya está prensada. Ya esta agua la hemos sacado de la algarroba. De la algarroba, de ahí sale la algarrobina, de ahí se va hirviendo, va hirviendo. Aún está un 50%, falta un 50% para que se evapora, se evapora, se evapora. De ahí a último, ya se le toma lo que es el punto de la algarrobina. Por eso es que aquí hay que saber, hay que saber trabajar, hay que saber difundir. Y el cliente pues que ve estos medios de comunicación, ve cómo, qué algarrobina debo de consumir, que sepa consumir la buena algarrobina. Habiéndonos ya informado acerca del proceso de la algarroba para obtener algarrobina, aquí nos encontramos con la algarrobina ya terminada. Ahí estamos hablando de la algarrobina 100% naturales. Luego de esto, pasa para envasar, para que el cliente venga y lo lleve a cualquier parte del Perú, fuera, acá de nuestra región piura. Ya estamos en este producto envasado. Miren, el producto envasado, cómo es, cómo estamos presentando, trabajando con este frasquito de medio kilo, frasco virio, con su precinto de seguridad, su sello, perdón, su fecha de vencimiento y su peso. Este precio, bueno, lo estamos trabajando con ahorita 10 soles al medio kilo, como le decimos, pero es pura algarrobina, pura algarrobina. Acá ya lo saben, que cuando tenemos la algarrobina, hacemos de algarrobina, transformamos otros productos, que es el 7 en 1. El 7 en 1 lleva 7 productos, maca, algarrobina, miel, cole, levadura de cerveza. O sea, lleva 7 productos, que es la parte de acá, el 7 en 1. Con la algarrobina, a veces también trabajamos lo que la nativa, miren este producto natural. Ahora esto lo pueden consumir en los jugos, en la leche, en el pan, en el cuaque, así solo como sea. A raíz de la crisis causada por el COVID-19, muchas empresas comercializadoras se vieron severamente afectadas. ¿Qué hizo usted en el COVID-19? La gente poco a poco iba descubriendo, buscaban, buscaban, se desesperaban por tener algo saludable, sostener a que la pandemia no llegue a los hogares. Pero nosotros acá, esto pues, lo trabajamos, y fue una sorpresa que el broncomiel. El broncomiel, acá, tiene miel, tiene quión, tiene cebolla, tiene ajos, y tiene, este producto es muy sano, imagínense, estas propiedades. Entonces usted invita a la población a que se haga un hábito de consumir productos naturales que puedan combatir las enfermedades que tengan que ver con los bronquios, la vida respiratoria. Por eso, no solamente con los bronquios, por eso es que estamos hablando de todo tipo, de nutrición, a veces hay niños que tienen sus edades y no tienen su peso exacto, ¿por qué? Porque les falta calcio, les falta vitaminas. A veces en la familia, todos no tenemos el mismo nivel económico. Quisiera que me mostrara, que me indique, ¿qué productos, aparte de la algarrobina, ofrece Santa María del Ocuto? Acá tenemos la algarrobina, bueno, por acá tenemos el 7 en 1, buen producto, producto innovador. Por acá también tenemos el broncomiel, que ya le hemos hablado, estamos hablando acá de la miel de abeja, acá tenemos el poling, por acá tenemos la algarrobina en polvo. Señor Ledel, entonces sería que gracias a su emprendimiento pueden ser el sustento de su familia. Como repito, mi familia y mucho más familias, porque nosotros somos una empresa que es una pequeña empresa que nos dedicamos, difundimos, le damos la mano, damos mucha fuente de trabajo. Acá bueno, tenemos el café de algarrobina, que no contiene cafeína, zonas alarrobas pretostadas. También tenemos el café instantáneo, pues que esto es como el mil o el Nescafé, solamente se agrega su leche. El toffee delgarrobina, que el que apruebe el toffee, es un producto el que menos lleva su caramelo de algarrobina, porque imagínense aquí en Piura, aquí en Tamorande, aquí en Locuto, salió la iniciativa de crear el café, perdón, el toffee delgarrobina y ahora ya es el que menos pregunta por el toffee delgarrobina. Cuando uno va a una feria, en vez de decir, no, tu algarrobina es muy amarga, está adulterada, pero no es así, no es así, la algarrobina 100% tiene que ser un poquito amargosa, dulce, dulce no. Bueno, estos son los productos que tenemos, faltan algún, porque en veces también trabajamos la natilla, que es a base de algarrobina, y como repito, el cóctel de algarrobina, el queque, el pastel, el pan de algarroa, Bien, señor Leonel, quisiera que me informaran con qué habilidades emprendedoras Santa María trabaja, ¿no? Representamos, nos sentamos con varias regiones, Piura, Lambayeca, La Libertad, o sea, estamos en Costa Sirriselva, reunimos lo que no tiene la selva, no lo tiene, no lo tiene Piura, o sea, en este caso, Piura no es un departamento que se dedica a producir la maca, en otra región, nosotros vendemos la maca, y ellos venden su algarrobina, o sea, compartimos experiencia y así hacemos un solo punche para salir adelante. Bien, señor Leonel, entonces se rescata el trabajo en equipo, la creatividad, relacionar, también relacionarse con otras empresas para que pueda salir adelante Santa María del Oculto. ¿Qué le recomendaría al público que nos va a visualizar este video? ¿Qué les desearía, ¿no?, para que salgan adelante también siendo buenos emprendedores como ustedes? que se dé el tiempo de ver porque ahora en caso las instituciones, los institutos, o sea, esto lo aprovechan y que vengan y visiten acá a nuestra zona, vengan y se lleven un buen producto natural y tengan esas facilidades de que visiten, acá estamos, los esperamos con las puertas abiertas, tenemos un horario específico acá de lunes a sábado y domingo hasta las 4 de la tarde. Agradecerles a nombre de la empresa, a nombre de nuestros trabajadores, a nombre de los que están fuera, no están dentro de la institución, que salir adelante, salir adelante, gracias a Dios. Bien, nos encontramos con nuestros clientes de la empresa Santa María, nos van a dar una pequeña opinión acerca de qué tan satisfechos se encuentran adquiriendo el producto, ¿no? ¿Su nombre? Mi nombre es Guillermo y sí, son muy buenos productos, los recomiendo, los toffees son excelentes, los productos de algarrobina muy buenos y la miel, ni hablar, todo natural. ¿Su nombre? Pedro. Bien, el producto es muy bueno y sobre todo la atención también, nosotros estamos de pasada, trabajamos en las lomas y siempre en el camino aprovechamos en comprar los productos para llevar a nuestras familias. Muchas gracias, a nombre de la Universidad César Vallejo y de mis compañeras que se encuentran aquí presentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias.